¡Familia, familia! Pues vamos a festejar con algo delicioso para empezar la semana. Ya tiraste la torre. A Pérez lo quería presumir y se desconchimpló. Pues miren, familia, les vamos a enseñar a preparar una rica lasaña con pasta riga. Por favor, con pasta riga, Tony. Fíjense cómo queda. Es una manera diferente de hacer la lasaña para, digamos, jugar con los chamacos en casa, pasarla bien. Una cena familiar, algo súper nice. Exactamente, y ahorita que es verano y están todos los niños en casa, si usted los pone a hacer esto, los va a tratar por lo menos un rato. Me encanta. Entonces, bueno, vamos a hacer la salsa boloñesa para comenzar la preparación. Yo te llevo. Anótenle en casa, vamos a ponerle aceite. Exactamente, aceite vegetal o puede ser de oliva. Incorporamos un diente de ajo y cebolla. Diente de ajo. Punto, no te preocupes. Todo esto va. Eso, échale un diente de ajo y un cuarto de cebolla picado finamente. Vamos mezclando, eso es. Uy, qué rico. Así tronamos un poquitín y después incorporamos apio y zanahoria. Muy bien. Y mientras, ¿cómo vamos a poner a cocinar la pasta riga, Tony, para que agarre mucho sabor? Bueno, ya sabe, le ponemos que sus dos pizcas de sal y lo que nos sobró en la semana de la cebolla, la cebolla de la semana, ¿vale? Me gusta, me gusta aprovechar y sacar. Eso es, lo que nos sobró, no desperdiciamos nada en la cocina y solo integramos, ¿vale? Una hojita de laurel o dos. Esa está enorme, así que no me la voy a poner una. Con una, ajá. Está bien grande. Échale. Le ponemos una nomás, ¿vale? Y ahora sí incorporamos la pasta, venga, y la dejamos hervir hasta que esté en su mero punto. Muy bien, miren. Para el colorcito. Exacto. Al dente. Al dente, exactamente. No que esté tan bien cocida, ¿por qué? Porque cuando la vamos a meter al horno con la salsa, se va a terminar de hidratar con la salsa y la pasta va a agarrar más sabor. ¡Eh! ¡El truco! Vamos a agregarle la carnita, por favor. La carne. La carne, la carne. Venga. Eso después, ¿verdad? Eso es. ¿Ahí estamos todo o qué? Sí. Nada más la mitad, la mitad, con eso, con eso. ¿Por qué no? Ándele, la mitad. Vamos a... Vamos a estar rápido. Exacto, para que esté más rápido. Le ponemos hierbas finas. Ajá. Muy bien. ¿Te ayudo? Sal y pimienta. Sal. Bueno, pimienta primero, suficiente, ¿verdad? Exactamente, suficiente pimienta. Y miren, fíjense, familia, cuando ya tenemos la pasta en su punto, vamos colocándolo en el molde que tenemos aquí. ¡Está buenísimo! Fíjense. Así lo vamos colocando, y ahí es donde vamos a poner a los chamacos a que se pongan a chambear. Aprovechando que están en casita. Obviamente, los enfriamos para que no se quemen, y ya que estén fríos, comenzamos a meter de uno por uno. Es algo laborioso, pero muy divertido y entretenido. Exacto. Muy bien, y ahorita vamos a agregarle que su salsa, la salsita, comenzamos a mezclar. Tiempo de televisión, señores, aquí todo va más rápido. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Esto es una salsita de tomate. Simple, sencillita. Nomás licúen los tomates y se lo incorporan. ¿Vale? Mezclamos todo muy bien. ¿Puré también se puede o un deshidro de preparado? Puede ser también. Le puedes poner un poquito de puré de tomate y le vas a poner unos cuatro jitomates licuados y queda con eso. Ya huele deli. Muy bien. Incluso la carne tiene que estar como también un poquito jugosita. Bien. Y bueno, ya que tenemos la carne lista, ¿qué te parece si vamos colocando todo en nuestro molde mientras te avienta la frase del día? Me parece perfecto, mi Ramar. Eso. Está bien padre la frase de este lunes, familia. Escuche bien. Acá, a ver, la cámara. Ahí está. Haz una verdadera hazaña preparando una deliciosa lasaña. ¡Qué rico! ¡A la noche! Sí, iba a decir otra palabra, pero ya no supe qué decir. Y dije, ¿qué más palabras italianas? No me las sé. ¡Ita con giorno! Yo todavía estoy en japonés. Aquí que te digo en japonés. Ahora estoy en japonés, exacto. Miren, y ahora vamos a coronar con queso, mozzarella o manchego. A mí me gusta más el manchego, ¿eh? Más así como bien. Eso, mero, le ponemos el manchego. Exactamente, entre más grasoso, más sabroso. Y coronamos más con un poquito de parmesano. Esto lo metemos al horno por unos 20 minutitos hasta que esté bien gratinado nuestro queso. Y así queda nuestra preparación. Vean nada más. ¡Qué bonitito! Una rica lasaña con pasta rigatón y entretenido, barabara y deliciosa. Qué rápida de ser, pensé que tardaba mucho más. Parece como entre un ramo y como entre un pastel. Ándale, exactamente, como un pastelito.